La sensación térmica es la percepción que las personas tienen sobre su confort térmico y que está determinado por las condiciones del ambiente en el que se mueven. Esta sensación depende de la relación entre el calor que produce el cuerpo y el que pierde hacia el entorno. Si es mayor el corporal, la sensación es de calor. Si es mayor el que pierde, la sensación es de frío. El cuerpo humano desnudo tiene posibilidades de regular su emisión de calor para temperaturas ambientales entre 15 y 30 grados centígrados. Por encima y por debajo tiene que hacer algo, por ejemplo, aumentar su actividad muscular o abrigarse. El viento y la humedad relativa son factores que modifican la sensación térmica. El viento, aumentando las pérdidas de temperatura por convección y por evaporación del sudor. Y la humedad, dificultando esta evaporación. Una temperatura de 10 grados con un viento de 30 kilómetros por hora provoca una sensación térmica de 0 grados. Por otro lado, una temperatura de 30 grados con una humedad relativa del 90% se percibe con una sensación de 40 grados.